Bueno, muy buenas a todos. Tenéis mucho miedo de estar un domingo de 7 de la tarde aquí y os voy a aguantar una mina otra vez más. ¿Cuánto de vosotros tuvisteis el horario de la desgracia de ver mi charla ayer? A ver, qué bien. Bueno, así que me he olvidado decirlo, para cualquier duda o para lo que tengáis que dar, mi Twitter es dominar el mundo todos juntos. ¿Vale? Y bueno, la charla de ayer fue un lujo comentar los últimos algoritmos de Google en la teoría, que es algo que se hace en un montón de congresos, ponencias y ferias, pero hoy lo que quiero es, por lo menos, dar unas nociones de cómo se hacen las cosas bien en la práctica, que es lo que no se suele dar normalmente. Entonces, por un lado quiero mostraros mínimamente cómo es la configuración de un plugin de SEO en mi propio blog, que yo tengo esta Ava, que tiene un SEODA, que es un plugin de SEODA, que es un plugin de SEODA, que lleva más de dos años en actualizarse, pero funciona muy bien y corre bastante bien. Y, por otro lado, vamos a ofrecer un artículo que ya está escrito en texto plano, lo que a mí me gusta llamar un post virgen, y lo vamos a maquetar y vamos a rellenar todos los campos para que de cara a lo que quede bien. Y así que vosotros lo podáis extrapolar para cuando has toque escribir contenido, más o menos tenemos las funciones de hacer las cosas bien. Antes de nada, esto del SEO, aquí es muy subjetivo, cada uno tiene su forma de hacerlo y por dónde es que funcione. Hay que probar, coger los principios, probar, y las dos funciones de lo que das y lo que no, lo tienes. ¿Vale? Pero, cuando hay unos cambios de algoritmo importantes, por eso es que lo que no funcionaba antes funcione. Entonces hay que volver a probar, ver si funciona mejor o peor, y estar en un aprendizaje con tiempo. ¿Vale? Bueno, como os decía, lo primero que vamos a ver son, ¿cómo optimizar aquí nuestro SEO general del site? Para ganar, sobre todo. ¿Vale? Como veis, el blueprint, como os he dicho, se la tiene en SEO. Pero, tanto el Olinman SEODA como el Yoast tienen, en realidad, los mismos campos, pero puestos de manera más bonita o más fea. Lo importante es que no nos vayamos a los títulos de todos los campos, y esos son los que debemos tocar de una manera de hacer. ¿Vale? Los, bueno, primero, primera opción. Esta, redirige 301 cuando el plugin cambia. Esto es importante que lo pongáis, porque si por lo que sea, o sea, nunca, cuando publiquéis algo, aunque no hayáis optimizado la URL, si esto publicó, no la cambiéis. Pero puede ser que tú no la cambies, pero un usuario tuyo sí, porque te manda el mismo. Entonces, es importante que esto esté activado para que dentro del toolkit table, el desastre sea lo mismo posible. ¿Vale? No hace maravillas, pero bueno, funciona. Dentro de los tres campos, las tres metaetiquetas típicas son el título, la description y las keywords. Las keywords, ya os adelanto que, de cara al SEO y desde hace un par de años, Google ha dicho por aquí y por persona que no vayan para nada. Yo las sigo rellenando por el tema de artículos relacionados y demás, para que la distribución de WordPress sea más coherente en ese tipo de plugins que buscan palabras clave para relacionar otro contenido. Pero el tema de SEO no sirve. ¿Vale? Para nada. Lo que sí sirve son el título y la descripción. En esta pantalla de administración, que está fuera de los posts, sirve para poner esos metetiquetas en tu home. ¿Vale? Entonces, son bastante importantes. No lo dejéis de lado. Yo, este es mi web personal y hablo de WordPress de posicionamiento, de marketing online, de las redes sociales. Sobre todo WordPress de posicionamiento web. Entonces, mi título, si os fijáis, de lo que más hago, de lo que quiero ser relevante, la palabra por principio. Yo quiero ser relevante para WordPress. Lo primero que pone el título es la palabra por WordPress. ¿Vale? Según, en toda la casa etiqueta, según vamos avanzando hacia la derecha, las cosas son menos importantes, tienen menos providencia. Esto nos vale para el body, para el título, la descripción, para lo que sea. Entonces, siempre que queráis poner un título en alguna página, lo importante al principio, que suele natural, pero lo importante al principio, siempre. El título, mejor que no pase de 50 caracteres nunca. Google se come hasta 60, o incluso hasta 70, si hay muchas letras pequeñas, porque miden píxeles, no miden caracteres. Pero lo mejor es que no pase de 50, si queréis que todo venga. Y siempre, la descripción, si la podéis tener de 150 caracteres o menos, mejor. Aquí de nuevo, lo importante al principio, pone WordPress, posicionamiento web, aplicaciones para WordPress otra vez, y demás. Lo importante, lo que yo quiero, para lo que yo quiero que Google crea que son relevantes, para WordPress y posicionamiento web. Son palabras muy competidas, y lo más normal es que ni siquiera llegues a estar entre los primeros resultados. Pero también le doy una idea a Google, de que todos, o la mayoría de los artículos que escribes, son sobre esas dos temáticas. Y das una coherencia. No es normal que tú tengas una con... En la cual, pongas, por presión y posicionamiento web, los artículos sean de moda. Hay una incoherencia muy gorda, y no es tan raro como tú crees. Porque los proyectos han quedado de una manera y te han quedado de otra muy distinta. ¿Vale? Y bueno, como os digo, las keywords no valen, en principio, de SEO para nada. Pero si queréis seguir las mismas indicaciones, pues ahí está. Importante. Esta casilla de aquí, las obras canónicas, también, es otra de las más importantes. Porque lo que hace es que la URL de tu post, de todos los comentarios y demás, al final, las barras dirigidas a ser una única URL. Vas a quitarte duplicidades a montones. ¿Vale? Esta, como os digo, es de las más importantes y siempre, bueno, siempre, casi, casi siempre, tiene que estar activada. En cuanto a los formatos, si os fijáis, todos los formatos tienen, en realidad, la misma síntesis. Primero, de lo que va ese formato. Y segundo, el título del blog. Para las entradas es lo mismo. Primero, el título de la entrada, luego el título del blog. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Porque lo importante va a antes. Y el título del blog, que se va a repetir siempre, no es tan relevante, solo relevante en la compra o en el resto de páginas, no. Lo ponemos al final, siempre. ¿Vale? Esto parece una chorrada, pero también en el tema deseo. Influid. Si os fijáis tanto, aquí en el título de los posts, de las páginas, categorías, taxonomías, archivos, etiquetas, siempre. En realidad, se parece que el título del blog al final. Luego, por aquí, si os fijáis, he metido el no-index y el no-follow a categorías, etiquetas, RSS, páginas de login, absolutamente a todo lo que sea, pueda ser considerado como contenido duplico. En realidad, se parece muchísimo el inicio del, al extracto del último post que habéis hecho. Es igual. Para evitar que Google se pierda, lo mejor es que solo se indexe la URL que tienen con más cierta, que acaba el artículo. ¿Vale? Esto es pues importante. Y luego, bueno, otra cosilla más. Aquí tenéis los no-follow, arriba los no-index, pero bueno, como os fijáis, están casi todas las casillas marcadas, menos no seguir los links externos, porque hay muchos que los sigo. Y que no me autogenere descripciones, porque para eso no las puedo ya. ¿Sabes? Entonces, la... Digamos, lo que por lo que quiero que os calléis es que no-follow y no-index está todo el posible contenido que lo que hay aquí. ¿Vale? Y como os digo, en todos los previews de SEO vais a tener que hacer más opciones. Ahora bien, bueno, no sabía demasiado bien por el formato del... De cuatro tercios, pero lo que he querido hacer es un artículo que he escrito yo, como veis, en texto plano. Ahora, vamos a darle formato, porque esto, primero, no hay de lo que se lo haga hasta el final. Y segundo, le faltan muchas señales para que se haga levante de cara a vuestra. ¿Vale? Entonces, lo primero... Yo titulo siempre los artículos al final, cuando ya los he terminado. Y lo primero que hago cuando yo tengo todo escrito, si veis algún guapo de escrito, porque no lo buscamos mucho de aquí, pues lo primero que hago es poner encabezamiento. Los encabezamientos son, en realidad, una ordenación de importancia. Pero para Google es algo mucho más importante que el texto plano de las películas y que cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces, la recomendación es que oséis el H1 nunca, porque el H1 no lleva el título del post que habéis creado. Y solo puede haber una cosa muy importante en una página. No tiene sentido que haya 17 cosas muy importantes en ningún aspecto de vuestra vida. Cosas son muy, muy, muy importantes. Luego, el H2, pues lo suyo es que no se use más de tres veces, más o menos. Según va aumentando la diferencia en el texto, si os veáis a los artículos de más de mil palabras, lo podéis usar más de tres veces sin problema. Pero es lo mismo. Para un H2, una encabezada dos, significa que algo es muy importante. Vamos a tres veces. El H3 ya es monstax. O sea, ya lo puedes usar cinco o siete veces, ahí no hay problema. Porque ya es una importancia. Entonces, bueno, el H3 viene de un post para WordCamp y luego hay que para WordCamp, porque para él estamos aquí. Entonces, importante. Para Google hemos dicho que lo que esté entre un H2 y otro 2 es más importante que el texto plano. Bueno, pues ya que hago un H2, voy a meter la palabra para los que yo quiero posicionar dentro de ese H2. En este caso, WordCamp está entre ellos. No cuesta nada meter, que normalmente además trata sobre lo mismo que el esquema general de tu post. No cuesta nada ponerlo en el H2 normalmente de forma natural. Mejor si es al inicio. Pero si, como en este caso, que hago WordCamp o WordCamp, pero la última palabra, tampoco vas a nadar. Lo importante es que esté. Si seguimos para abajo, hemos hecho una pequeña lista de cuatro o cinco cosas de por qué molaba la palabra. Esa lista, en realidad, lo que pone es menos importante de que está WordCamp, que es el objeto general del artículo. Son como pequeños conceptos. Entonces, a eso le vamos a meter, pues, un H3. Ya está. Por tiempo y como está. Tenemos comunidad, aprendes, puedes recibir. Claro, es que aprender no tiene palabras. Claro, esto es lo cierto. Pero es tan sencillo como ponerlo en la boca. Aprende. Esto, con estas herramientas, se llama estar utilizando el copy para hacer. Dice lo mismo. Pero esto, con las palabras clave, antes, que antes no estaba, y lo más al inicio de la etiqueta que pones. ¿Vale? Esto también parece una chorrada, pero es uno que diferencia que un artículo esté por encima o por debajo de otro en el server. Y si llegamos por abajo, tenemos más de lo mismo. Y si hacemos networking aquí, que también es verdad. Y que además de esto, tenemos un happy visual, maravilloso, y que es una humanidad. Los Hs ya están colocados. ¿Vale? Ahora nos metemos con las negritas. Lo importante, también de cara a panda, es que no repitamos sin parar la misma negritas. No voy a poner 50 veces WordCamp en negrita. Lo voy a poner una vez. El resto va a tener la palabra WordCamp, pero con más cosas alrededor. No cuesta nada y hace que panda no se moje con nosotros tanto. Entonces, la primera WordCamp... Uf, perdón. La primera WordCamp la vamos a poner en negrita en el primer párrafo. Las cosas, cuanto más arriba estén, más mejor dónde es. ¿Vale? Por ahí tenemos otra vez la WordCamp, taca, 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 taca. Lo acabamos de poner aquí. No hace falta repetir la misma que no os obsesionéis tampoco con poner en negrita siempre lo mismo. ¿Vale? Las negritas, a ver, lo suyo es que no se usan más de una vez por párrafo y que como mucho de la negrita tenga tres, cuatro, cinco palabras. Hay ocasiones que se usan más y otras que se usan menos. Pero lo importante es que en general se cumpla esa palabra. Tampoco tenemos mucho tiempo en el tema de negritas. Conceded con esto, para revisar el post no voy a... no casi no voy a tener tiempo para todo. Lo que quiero rellenar también es la parte del SEO, que también es importante. Pero quedado con esta idea. No hagáis caso a estas cosas, que son de suscripción y demás. Pues nos venimos aquí. Títulos, description y keywords. Keywords, una vez más, no vale para ser. Si quieres rellenar la puerta más de artículo relacionado y demás, si no, hay plantas sin problemas. Hay dos tipos de títulos. Tú puedes poner... Qué bonita es la WordCamp. Y esto no es la palabra clave que es la palabra clave que es la WordCamp que está final. Sin embargo, si pones algo tan sencillo como WordCamp, que bonita es para el usuario es exactamente lo mismo, pero para el buscador. Aquí estamos el mismo, la WordCamp que vemos aquí de la primera vez, la Sevilla es una de los eventos más importantes de lo que se me espera. Hemos puesto WordCamp, hemos puesto WordCamp, hemos puesto WordCamp, ambas son palabras totalmente relacionadas. Tienen que ver, está escrito de forma natural. No estoy haciendo Keywords Token porque solo aparece una vez con una palabra clave por la que quiero pelear. De cara al usuario se lee bien, de cara al buscador se lee mejor. Es sentido común, en realidad. No hemos hecho ningún truco ni nada. Pero el cambio de escribirlo así y hacerlo al revés es importantísimo. Y una vez ya tenemos todo esto optimizado de esta manera, ya podemos ponernos a hacer promoción de este artículo en redes sociales, en bancadores sociales, enviándolo por email o como queramos. Cuanto más enlaces y más menciones consigamos de vuelta una vez que esté escrito, mejor. Pero lo principal es que antes de promoverlo esté bien. Se ha dicho que lo último por aquí era titular. Pues vamos a titular. Alguien se me ocurrió así un título ante la mano. Un poco participativo. Lo bueno es que con los plugin de SEO podemos poner una etiqueta titular para el buscador, que es la que está abajo, y otra para el usuario que sea más correctivo. Entonces aquí, en este campo, no tenemos por qué elegirnos por las mismas leyes. Aquí podemos poner directamente, que bonita es la opción de seguida. Porque el buscador va a ver la URL, o sea, la etiqueta titular de abajo. Esto es para el usuario. Pero, sin embargo, la URL que utilicemos nosotros sí que la podemos cambiar. Y aquí mi concepto, sobre todo desde Penguin y más ahora apoyado por Hummingbird, es que las URLs queden cortitas porque Google se va a ir a buscar la información y el contenido. La URL tiene que ser coherente con el contenido y lo más corta que se pueda. En nuestro caso, con éxito, va a tributo. Le damos a Google cuál es la idea principal del artículo. Estamos hablando de la UOCAM de Sevilla. Si queréis ir al más fino, yo no sé mucho de poner fechas, pero podéis ponerlo en mi precio. En el caso de Google, como se va a tener con la fecha de publicación, aunque en realidad es la fecha en la que indexan o la que tú publicas, esto lo puedes quitar tranquilamente y funciona igual que ella. Y, simplemente, con esto, que en optimizar esto hemos tardado diez minutos, quince, vamos a tener un montón de relevancia. La última vasita, donde se mueve, vamos a añadir una imagen, ya que se tarda un minuto. La imagen que he elegido es la fecha. Lo importante aquí, cuando metemos una imagen, es el título y el texto alternativo. Para ambas etiquetas, es mejor utilizar la... No, es... a ver cómo puedo explicar. Son dos etiquetas que el usuario no ve. Y si el usuario no ve, no las vamos a escribir para usuarios, sino para postadores. Esto significa, lo importante delante, todo lo que no sea relevante, artículos, adjetivos y demás. Fuera, nos quedamos con palabras clave y las separamos de guiones medios. Siempre separad con guiones medios. Entonces, para el 95% de los casos es tan sencillo como que el título y el texto alternativo van a ser exactamente iguales. Y no pasa nada. En la leyenda podéis ponerlos de la gana, porque es algo que no va a ser relevante para el buscador. Esto lo va a ver en el usuario. Al buscador le va a dar una idea, pero para el buscador lo que va a ver es el título y el texto alternativo. Y simplemente con esto, habréis optimizado vuestro contenido de cara a buscadores. Me diréis, ¿las categorías y las etiquetas? Ponedlas. Pero como les hemos puesto un no index signo follow, en realidad no van a mantener para buscadores. Y con esto ya lo tenéis todo. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Yo sé que ha sido un poco raro, pero tiempos limitados, así que soy todo vuestro. Hola. Muy buenas. Quería preguntarte, bueno, ¿qué pasa si luego haces modificaciones? Perdón. Bueno, si tú publicas el artículo, publicas el post y bueno, como has dicho, ¿no? Que antes de optimizarlo bien, antes de hacer la publicación. ¿Qué pasa si después de publicarlo lo optimizas o hace modificaciones, lo actualizas, tal? Eso… Ningún problema. Lo único que no cambies es la URL, el resto. De hecho, cuanto más actualices tu contenido… Imagínate que tú haces un artículo sobre la historia de la ley española en Bordeaux. Y cada año, mínimo, lo vas a contar. Ahí no hay ningún problema. Cuanto más actualices el contenido, más lo cambies, más largo, más… Mejor, Google lo va a reinversar. Lo suyo es tener un plugin de XML para que te vaya cambiando el Sitemap, te ponga el último post que tú has actualizado, no creado, actualizado el primero, Google se meta, ve a los partners y el index. Entonces, contenido, imágenes, título, descripción, el título para el usuario… Todo eso lo puedes cambiar sin ningún problema. Google va a tapar un pelín en Bordeaux, cada vez menos, pero no hay ningún problema en eso. Siempre que mantenga coherencia. Siempre que sea para apartar más información sobre el mismo tema, sobre lo mismo. El problema es que cuando tú tienes un artículo lo cambies y escuchas otra cosa y otro tema distinto. Porque ahí la regulación que has tenido por un lado va a ser perfecto. Pero siempre que sea dentro de una coherencia y el mismo tema, que sea actualizar la información, sin problema. Y la opción, ya por último, la opción de Webmaster, Webmaster Tools, o sea, la opción de enviar el Sitemap, y se debe hacer cada vez que se debe actualizar… Lo suyo, con el plugin lo que te hace es que, claro, tienes un contenido nuevo, te actualiza el Sitemap y le da un pin. Y entonces ya Google es algo que tienes contenido nuevo. No tienes que meterte en Webmaster Tools y decir, vuelvo a enviar Sitemap. Ya los ha evaluado, porque ya les estás avisando todo. Si tienes el XML para Google News, ahí le cuesta más. Y como las noticias redujan tan rápido, mi consejo es que los que tenéis blogs o site de información, lo que sea en Google News, que cuando actualicéis os vayáis a Webmaster Tools y volváis a enviar el Sitemap porque tardáis menos. Porque hay veces que ese fit no está funcionando bien, al menos mi experiencia es que no funciona tan bien. Pero el normal, el de que se me deja salir más por Google, el de este equipo, eso funciona todo bien. No hay falta hacer nada de eso. Muchas gracias. A ti. Bueno, una cosilla. En cuanto a los links externos, o sea, que metemos en nuestra entrada, ¿cómo lo utilizamos? Es decir, ¿tenemos por el palabras de la vellera de que se ve aquí? O por ejemplo, clic aquí. Pues desde Penguin, mira, bueno, enlaces en los enlaces externos, nos lo ven a hacer un poco lo mismo. En cuanto a estadística, textos de enlace y demás. ¿Vale? Desde Penguin es mejor hacer enlaces que tengan la palabra clave poquitos. Cuanto más usamos el clic aquí, el nombre de tu marca, incluso lo que se llama el contenido desnudo. En este caso, creo que es www.repreniente.com y le metes enlace ahí. Mejor. Hace un estudio que decía que los blogs con más del 60% de los textos de enlace con el nombre de marca que estaban muy relevantes, pinch aquí, si aquí y demás, ya casi no están penalizados por Penguin. Y si seguía subiendo hasta el 80% de ese tipo de enlaces, ahí ya casi ninguno lo ha penalizado por Penguin. O sea, que es mucho mejor que sea, que terminemos siempre al usuario. Sí, de vez en cuando también hay que meter algún enlace con palabras clave, pero intenta que sea, es el enlace más relevante. Si tú haces, yo qué sé, a veces intercambios con distintos otros medios y tienes un medio muy relevante y otros que no, pues a esos que no son relevantes por enlaces, con textos de enlace irrelevantes y no es relevante con las palabras clave que tú quieres. No sé si hay que jugar con eso, hay que tener un poco de pensamiento lateral o esté un poco y enfabilado para tener esa mayor ventaja. Gracias. Gracias. Lo que nos ha gustado de tu ponencia es que he elaborado muy poco. Mucho gusto, me agradezco mucho a mí. A mí también. Una preguntita, es rápida, el tema de las etiquetas, perdona, de las imágenes, texto alternativo y título, ¿tienen que ser diferentes? No entiendo por qué. De hecho, en el 90% de los casos te puede valer el mismo, porque es algo que las dos cosas son para buscadores. Y un día, el título alternativo como, te lo muestro y si quieres, piensas y descarta la foto, ¿sabes? Sabemos todos que desde hace un montón de años no sirve de nada. Por eso Google, que no sabe leer imágenes todavía, lo toma como que tú le dices que contiene esa imagen. Entonces, muchas veces el título y lo que contiene la imagen es muy similar. Entonces, no tienen por qué ser distinto. Normalmente se puede hacer... En cuanto a accesibilidad, después, por ejemplo, para cumplir una triple A... Para cumplir, perdón. Una triple A, por ejemplo, a nivel de accesibilidad, que no te permite el tener el título y el texto alternativo que sea lo mismo. Yo me he sorprendido. Pues a la comienza yo también me sorprendo, así que mi experiencia funciona muy bien. El gobierno vasco, por ejemplo, me lo tomó totalmente eso. ¿Sí? ¿Sí? Permítame. Eso es muy normal porque después, cuando vas a tener... Gracias a la tecnología que tenemos ahora mismo, cada vez más personas ciegas utilizan Internet. Sí. Cada vez más. Y cuando ellos utilizan Internet lo que van a leer son los textos alternativos. No van a ver las fotos ni van a ver los títulos. En el texto alternativo necesitan que tú le estés escribiendo lo que está. O sea, la triple A no te permite, ahora mismo, con la nueva normativa que vuelvo a ofrecer, no te permite que el título y el texto alternativo sean iguales. Porque se entiende que en ningún título tú vas a poder describir que es lo que está pasando en tu voto. Entonces, lo que te piden, o lo han hecho así, para que por el principio llegues a revisarlo, que si pueden hacer algo más y pueden complementar, o que lo convencen. Porque es que hay gente, cada vez más, cada vez hay más gente que está aceptando la tecnología. Antes no lo he estado haciendo porque no tenía la posibilidad, ahora la sensibilidad se lo está permitiendo. Y nosotros también debemos trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. De acuerdo. Gracias. Un poco por animar el cotarro, no te iría a preguntar de ti, te iría a preguntar, compañero, ¿dónde has visto tú una web que cumpla la triple A y la accesibilidad? ¿Dónde has visto una web que cumpla la triple A y la accesibilidad? Porque yo no busco ninguna. Bien, bien, pues, ¿no os decís cuál es? Por verla y todo eso, ¿no? Vamos, ya te adelantamos, que no tiene Twitter, no tiene Facebook... Y claro, tiene que tenerla. Una última pregunta, y después que ya sigo ahí, ¿por ahora? La mía es... ¿Platinum Xeo o Pluín por algo en especial? O te da igual ese que haga con Xeo o qué pasa? En realidad, bueno, ahora me voy a ganar mucho, señor amigos. Eh... Platinum Xeo Park es un producto que lleva dos años sin palizas. Pero ¿qué pasa? Que es tan sencillo, que simplemente te ponen las tremendas etiquetas, y los cuatro cuadros para que pongas el pique y demás, y ya está. Que corren muy bien, van muy rápido, no puede cargar en el servidor. ¿Por qué? Porque es feo. No hay ninguna interfada gráfica bonita que te haga sobrecargar nada. De Oligo en Xeo Park, pues, la última acción, cuando pasaron al 2.0, ya sobrecarraba un poco más, porque no me voy a hacer bonito para... Yo creo que para donde llevo yo, que se ha llevado todo el mercado. Pero sigue siendo rápido. Ahora bien, cuidado con esto. Esto es muy bonito, y yo solo recomiendo a muchos clientes que no tienen ni idea de Xeo. Porque como te marca todo lo que estás haciendo a minimal, aunque alguna vez os equivoque porque es muy literal, funciona ahí. Pero en cuanto ya sabes algo de Xeo, en realidad no necesitáis la luz verde o la luz roja. Ya lo sabéis vosotros. No necesitáis toda esa interfada gráfica que os sobrecarga. Y además, no es un plugin de Xeo, es un mega plugin que te permite hacer un montón de cosas. Y tenéis que ver si ese sobrecarga del servidor os merece la pena con las funcionalidades que vais a sacar de Yoast. Porque si solo vais a usar la parte de Xeo de Yoast, ¿para qué vais a cargar todo lo demás? O sea, ahí tenéis que tener un poco la balanza de saber qué es lo que buscáis con el plugin y qué vais a usar. Para que por tanto os probáis otra. Muchas gracias. No, los comentarios hay que ir rápido. Han sacado la versión libre precisamente para que cuando ya aprendes a utilizarlo, puedes ir a la red de la versión que te quita toda la categoría. ¡Magnífico! Me alegra. Me alegra escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!